Muy buenas muchachones, que tal como han estado, espero que estén muy bien Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión trayéndoles un videito más de Call of Duty Mobile En esta ocasión no va a ser la excepción, trayéndoles la mejor clase de un arma que la verdad revienta mucho Grasimosamente no la he probado con gente, con bastante gente real, pero de igual manera les traigo la clase para que ustedes la prueben Y ustedes analicen si les sirve o si no A mi en particular yo la estuve probando en bastantes partidas A mi me ha parecido una completa barbaridad, de hecho está muchísimo mejor que la PKM Y la RPD va brutal, así que comencemos con este video y les doy la clase Y bueno chicos, aquí tenemos ya la clase, por fin si no le hagan mucho caso a esto de la precisión O a esto de la movilidad, evidentemente es una metreadora ligera Pero ojo con el alcance y ojo con el control que le he colocado ahorita Lleva sobre todo el silenciador monolítico Vamos con cañón pesado o WC y la empuñadura frontal rápida y la empuñadura de encomado Eso nos ayudará a tener bastante, un poquito más de precisión porque el control también es importante Así que también lo podríamos utilizar para tener movilidad y colocarnos la punteada Pero solamente por tener un 5% más de apuntado con la mira De tiempo menos, perdón No vamos a sacrificar bastante el tema del control Así que yo lo voy a eliminar Y tenemos una opción muy importante Le colocamos una culata Le podemos colocar una culata estable Le va a quitar un tantito la movilidad O le podríamos colocar una culata YKM Pero vamos a sacrificar también un tantito de control Yo le colocaría un láser Le colocaría el láser táctico WC Para un tiempo de apuntado Y tener menos dispersión al apuntar con la mira Yo la verdad viera esto como un maldito láser Si se dieron cuenta, la precisión pues aumenta evidentemente El alcance también y el control pues aumenta un tantito La movilidad se logra recuperar Así que para mí esta es la mejor clase Que vamos a tener para Battle Royale Así que vamos a empezar la partidita Y ustedes van a observar si esta vaina de verdad vale la pena Así que vamos a darle duro Y bueno muchachos Vamos a ver que tal nos va en esta partidita Yo la verdad espero que nos vaya súper bien Tengo fe de que nos salga gente Y sobre todo pues para ver como se desenvuelve el arma Y listo Vamos a ver Vamos a lutear rápido Y vamos a ver Esto es en serio Tífico No me quiere encender el tema del Del traje aéreo Me caga cuando sucede eso de verdad Ok viene gente Hello Madre santa Tremendo grito que pvc brother No me jodas El Hades no es mal Ametralladora ligera Sería de crearle una buena clase Y traerla acá Me voy a encargar de testearla Porque la verdad no es No es el mejor arma Ni mucho menos Pero Si la RPD está Muy muy brutal La RPD Le gana por mucho Igual hay un arma que yo Bueno les comentaba Hay un arma que de hecho quiero traerlas al canal Hay Bueno y viendo la Chicom acá La Chicom revienta durísimo Estuve viendo Bueno estuve jugando unas partiditas Perdón Y me cargué casi un squad Casi le digo porque Lomir Mi otro compañero pues Derribó a uno Así que Logré derribar a tres Y eliminar a un equipo completo Con pura Chicom Así que voy a traer una clase de la Chicom Y traerles la mejor clase de dicha arma Está brutal eh También se viene una clasecita Buenísima De la De la M4 LMG Que la verdad es un arma brutal Vamos a buscar más gente eh Hay un helicóptero Rumbo a base de lanzamiento Yo voy por este drop Y después voy a ver si voy a la clase No creo que hayan sacado clase Pero voy a esta cajita de una A ver Bien Quito esto Quito esto Llegamos Nos vamos a llevar las tres Porque al final Si nos va a hacer falta Y listo Vámonos De una Están dando chumbimba eh Vámonos Ah Hello ¿Cómo estás? Hey tú también Muérete Gracias brother Granadita Si me sirve Me voy a colocar Yo siento que Ahí viene el helicóptero eh Viene el helicóptero Me coloco esto Para aguantar Yo no sé que armas Tendrá ese tipo Pero lo voy a ruchar Tontas Ahí está Está esperando A que caiga el perro eh A que caiga el drop La cago La cago Ese helicóptero Se va a ir Dios mío Dios mío Lo dejé Vuelto caca La he repedido La he repedido Vale Vamos 130 balas eh 130 balas Apunta Lento Pero Es un sacrificio Que estoy dispuesto a A recibir O a tomar Porque esta vaina Yo sé que es un láser eh Vamos Porque hace eso Siempre quiero que suba de una ¿Dónde está? Hello Ok ¿Estará en el faro? Uh Jue madre Sí Sí, sí, sí Está en el faro Está en el faro Está en el faro O no sé La cosa es que me peinó una bala No, no creo No veo a nadie Yo creo que voy a ir por la clase primero eh Voy a ir por la clase Y ya voy a ir a inspeccionar esa área Porque yo No estoy de todo seguro Vamos Me voy a llevar el sniper eh Es el Raytech La mejor clase De la Raytech Tiene otro videito también Tengo muchos videos ahí acumulados Que quiero grabar Y que la verdad Estoy preparando muchísimo Pero el tiempo No me lo está permitiendo Si me complica mucho No, no veo nadie en el campo ¿Dónde? Uy Ah Perro Toma una Toma dos Buenísima Oye, oye, oye Mira eso Mira eso Una doble Una triple ahorita Vamos a ver ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Buenísimo No triple Bien, 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 bien Ese tipo Qué linda está esta arma Huevón Revienta O sea No, es que ¿Qué más puedo pedir? Si el arma lo tiene todo El arma lo tiene Definitivamente todo Escucho dos pasos No sé qué va a sumar ese tipo Está aquí adentro Está aquí a la vuelta Oh Figo ligero Y bueno Vamos a buscar gente Yo voy a buscar Ya un poquito Adentrándome En la zona Donde yo Crea posible Que llegue gente Este carro Suena brutal ¿Eh? Aquí en clase de manejo Bro Bueno Vamos a botar todo esto Y me llevo Todas estas vainas Porque se están matando Oh Qué doble Loco Qué doble Los dos estaban quemando Con la termita Que tiene El Sniper Tremendo Tremendo Aquí hay uno ¡Quírate! ¡Uh! Atropellado Papá La mejor clase Del vehículo Ponerle monolítico No se maten Porfa ¡Pau! ¡Pau! Bro Hacía que baba Ey, ese era jugador ¿Cierto? Ese tenía un skin De pase de batalla Ese era jugador Creo Creo No estoy de todo seguro Creo que ahí estaba Matando a un botcito Y él quedó vivo Y dijo como que Bueno, voy a matar a este tipo Y no esperaba ese headshot De parte mía Así que Muy bien Muy bien Me bajo aquí Mira, pero no destruí el carrito Vamos suave Bien, bien, bien Esto es Car Simulator En Call of Duty Mobile Vale, listo Ponemos ahí el frenito Ya tenemos de todo Así que creo que Es una pena Que no haya gente Tanta gente real Yo solamente creo que me cargué Al Al helicóptero Ok, no viene nadie Vámonos Siempre De tomar las precauciones Chicos Quiero ver ¿Dónde hay gente? No, no hay nadie Ok Oh, aquí hay uno Este sniper Qué huevo Mira Esta vaina no se mueve Yo creo que le hubiese quitado Un poquito El tema del De láser Y le colocó una mira Loco Le colocó una mira Porque La mira que tiene holográfica Está muy brutal Por lo menos esta es la versión Orbit De De la RPD Y está muy buena Está muy buena Lo dejé tocadito Lo dejé tocadito A ver Vamos a hacerle ahí Uh, se quemó No No, no le pego No le pego No Disparó lento No, tampoco Tampoco Vamos a ver Vale, vale, vale Ah, se murió con el fuego Brother Se murió con el fuego Qué cagada Bueno Ese prácticamente Viene siendo Como la mejor clase De la RPD Y de la Raytech Pero Va a haber Aparte un video Jugando con la Raytech 17 bots Que he matado Ok No, maté a uno o dos Creo que jugadores Los demás puro bots Así que nada chicos Espero que lo disfruten Les guste Sobre todo Tomen como ejemplo La clase De la RPD Que ahorita mismo Se las coloco Que está brutal Y bueno Sobre todo El tema de la clase El silenciador monolítico De la Raytech El tirador OWC Culata estable RTC Y el bipode Y sobre todo La munición De termita Es lo más importante Con la RPD Vamos a irnos Como dijimos Silenciador monolítico Cañón pesado WC Empuñadura de adhesivo Y sobre todo También El tema Quiero ver Con este No Me quedo con este Está bien Y me quedo con la empuñadura frontal De Ranger Así que Esa sería la clase Eso sería todo muchachos Espero que lo disfruten Les gusta este video Yo sé que Al final Pues solamente Lastimosamente Serían bots Mi intención No es solamente Jugar con bots Pero Si me gustaría Que ustedes vean Las mejores clases Y como se desenvuelven Las armas A larga Y mediana Distancia Así que nos vemos Recuerda suscribirte Y nos vemos Hasta un próximo video Chao chao Quítate Uuuu Atro Pau Bro Así que Pau